Giseye Linette es una modelo muy famosa en Instagram, es más popular por compartir sus hermosos looks en Instagram. Giseye gana una gran flor de fan en Instagram, también es muy popular en YouTube, en su canal de YouTube solía subir vídeos relacionados con la moda. Giseye Linette nació en 1996 en los Estados Unidos de América, estaba creciendo con su hermana mayor llamada Iliana Díaz en Boston, Massachusetts. Ella estaba estudiando en una escuela secundaria local en Boston, a una edad muy temprana, decide convertirse en modelo. Giseye comenzó su cuidadora como modelo de Instagram, en 2015 comenzó a compartir su hermosa foto en Instagram. En muy poco tiempo, se vuelve muy popular en las redes sociales y muchas marcas populares la contactan para promocionar su producto. Después de eso, gana más popularidad en las redes sociales y obtiene oportunidades de modelaje, anuncios y patrocinio. También es muy famosa en Snapchat y Twitter, debido a su estilo de modelaje y su personalidad, tiene una gran base de fans en las redes sociales. Vivir en la ciudad de Boston es una gran oportunidad para que ella tenga éxito en la carrera de modelo. En 2018 comenzó a trabajar para una agencia de modelos popular en Massachusetts y a tomar fotografías para la agencia. Trabajar para esa agencia de modelos la ayuda a obtener sus experimentos en el campo del modelaje y gana mucho conocimiento que la ayuda a tener éxito en el modelado de redes sociales. Ahora trabaja como influencer en las redes sociales, comparte varios consejos de moda y belleza en su Instagram y los promociona. También promueve algunas líneas de ropa. Ella es una gran motivación para la joven que quiere ser modelo. Giseye inspiró a muchas jóvenes a tomar el modelaje como su cuidadora y entrar en el mundo de la moda. A lo largo de los años mantiene la conexión de varias marcas, es reconocida por su moda y su físico. Aparte de su modelaje de Instagram, también es muy famosa en YouTube. En su canal de YouTube subió algunos vídeos relacionados con la moda y promocionando las distintas marcas. Gana una buena cantidad de dinero gracias a YouTube y a la cuidadora de modelos de Instagram. Además de Instagram y YouTube, también es muy famosa como celebridad de TikTok. TikTok es una plataforma de redes sociales donde cualquiera puede crear y compartir sus vídeos musicales cortos. Es una aplicación muy popular para hacer vídeos divertidos y musicales. Ella fue subida con frecuencia a hacer sus vídeos cortos de baile y vídeos de sincronización de labios en TikTok. La gente siempre siente mucha curiosidad por conocer la relación de la celebridad. En este caso, la gente está interesada en saber quién es el afortunado con el que se ir giseye. Si alguien es tan hermosa y famosa como Linette, es difícil creer que no tiene novio. En la actualidad no tiene novio ni es mujer casada, su estado civil es actualmente soltera. Ahora solo está enfocada en su carrera para lograr más éxito en el campo del modelaje y el mundo de la moda. Nunca ha revelado su relación pasada, no se habla mucho de su vida personal en las redes sociales ni en ninguna plataforma. Los fanáticos de Linette piensan que puede mantener en privado su relación con los medios de comunicación para concentrarse en su cuidador. Cuando se trata de celebridades y sus asuntos personales, sin duda, los fanáticos siempre sienten curiosidad por conocer todas las pequeñas cosas. En este caso, la gente quiere saber cuántos años tiene Gisey Linette. Celebra su cumpleaños el 22 de febrero y nació en 1996, lo que hace que este año cumpla 24 años. Los verdaderos fanáticos siempre tienen curiosidad por saber sobre todas las pequeñas cosas como qué altura tiene Gisey Linette. Ha podido alcanzar una altura de 5 pies y 4 pulgadas, lo que también equivale a 163 centímetros. Es muy famosa en Instagram, donde promueve las distintas marcas en su publicación de Instagram. Gana mucho dinero como influencer en Instagram y otras redes sociales. Giseye también es muy famosa en YouTube. Sabemos que hoy en día YouTube está ganando mucho dinero a través de AdSense y promoción de marca. Así que consideramos que ella también gana una buena cantidad de dinero con YouTube. Incluyendo la propiedad y los activos que tiene, el valor neto estimado de Giseye Linette es de alrededor de un millón de pesos. Datos sobre Giseye Linette que podrían sorprenderte. Linette también es muy famosa en Snapchat, usa un nombre de usuario diferente para la cuenta de Snapchat, si Katanur Zabrgu es el nombre de usuario de su cuenta de Snapchat. Comenzó su carrera como cuidadora de modelos en Instagram en 2015 cuando tenía 19 años y, en muy poco tiempo, se convierte en una popular modelo e influenciadora de Instagram. Existe el rumor de que después de hacerse popular, Giseye fabrica plástico para aumentar su trasero, pero nunca respondió al reclamo. Antes de la fama, trabajó en una agencia de modelos popular en Massachusetts y tomó una sesión de fotos para ellos donde ganó su experiencia. Giseye tiene una hermana mayor llamada Iliana Díaz, quien también es una estrella de Instagram, famosa por el nombre de su cuenta de Instagram y Disney. Gracias. 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 Gracias.